¡Muy pero muy buenas tardes! ¿Cómo les va familia? Dígame si no es buena tarde, más que buena tarde, una tarde espectacular. En las primeras horas parece y en la noche que el invierno quiere despedirse con la temperatura, pero si uno se va instalando despacito va viviendo ya la primavera. Mire lo que es el cielo despejado, las edificaciones que se van para arriba, el imponente marco de esta imagen que nos regala desde exteriores nuestra cámara en nuestra ubicación. Desde el cuarto piso de la Casa de la Cultura Resistencia, capital de la provincia del Chaco. El contacto, ahí ustedes tienen el Facebook, Celso González, y luego ustedes saben que automáticamente sale el 3624-316-850. Todos somos sentimiento regional, todos estamos mancomunados en este chamameseando hasta la hora 17 en el marco de esta peregrinación con miles y miles de jóvenes que van transitando Ruta 12 acortando distancias, ya sea desde la zona de Corriente, Norte Santa Fecino, el interior chaqueño, o ya sea desde Misiones o el otro sector del interior de la provincia de Corriente. Un marco espectacular, todos en busca de esa protección espiritual tan linda que nos regala nuestra mamá María, nuestra Virgen Morena de Itatí. Y a ella imponemos nuestra jornada para que nos bendiga ricamente. Vienen desde aquellos pagos la gente de Ramírez Otazo, un tanto demorados, otros con cuestiones laborales, por compromisos y demás, pero aquí nosotros estamos cuando el reloj marca la hora 15, comenzando nuestro encuentro a disfrutar de esta jornada espectacular. Así que tiempo del recuerdo y tiempo de comenzar con Panchito Galarza. Recorriendo la provincia mucha bailanta encontré Refugio del provinciano donde baila en Chamamé Con aplauso y zapucay con guitarra y verdulera Así se presenta Panchito Galarza, el ahijado del ángel de las dos hileras ¡Que se escuche el zapucay! ¡Alegría, alegría! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Arriba, arriba esos corazones! ¡Junta y taco! ¡Vámonos a los bailarines! ¡Ahí va queriendo, ahí va queriendo! ¡Arriba, arriba esos zapacadores! ¡A lucirse, a lucirse, a lucirse, a lucirse! ¡Eso! Panchito Galarza sonando para todos los amigos ¡A llorona sonando! ¡En los pavos del Chaco! ¡Caido el zapate, Olima! Por boca, interesado y decir por ahí En Corrientes nunca tuvo su música guaraní Cosa tan miserable no permitió al caraí Es como negarle canto al ave Brisa al río Y al perfume, al aibotu Y a san hombre venerado A la virgen de Itaní Ahí va queriendo Comenzamos a saludar señoras y señores A la gente de Chaco, la gente de Corrientes con cariño Guayna Baila San Martín, la gente de Presidencia en la Plaza La gente de Tres Giletas Buenos los zapateadores La gente de Corrientes Capital, la gente de San Luis del Palmar con cariño Guayna Baila Corrientes Ahí va Vuelta De aquellos tiempos Seguimos, seguimos enganchando los nuevos de Panchito Garza Están pateando esos 8, vámonos Marcadito, marcadito Lo nuevo, lo nuevo De Panchito Garza en la hija del ángel de las dos hileras Vamos, vamos compañeros No me aflojes Vamos amigos, ahí va Vamos, vamos a desprenderse Un chamamé correntino, alegría de las bailantas Entre guerra y quineteada Y el sapucay que se agiganta Y un mencho bien corajudo Quien es de ando, Toro Pampa Vamos Para la gente de Villa Ángela con cariño La gente de Formosa La gente de Santa Fe ¿Cómo dice el último zapateo? Bueno que Suela, 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 suela Eso Espectacular Felicitaciones Para los bailarines Si me ven muy triste No pregunten por qué Si me ven llorando No me digan nada Es que estoy sufriendo por un mal querer Alguien que se fue y me cortó la sal ¡Sapucay! Continuamos presentando Lo nuevo de Panchito Garza ¡Gracias, señoras y señores! ¡Vole muy alto para los amigos! ¡Ahí va! ¡Felicitaciones a los bailarines, por supuesto! ¡Y cómo cantamos! ¡Ay, bateriando y bateriando! ¡Ay, bateriando! ¡Felicitaciones a los bailarines, por supuesto! ¡Felicitaciones a los bailarines, por supuesto! Cuanto sufrimiento causaste a mi vida, y a mis ilusiones te hiciste pedazos Para que el amor perdido, donde quiera que esté Para Teresa, ahí va Yo volé muy alto hasta el cielo, llegué como el sol Yo volé muy alto hasta el cielo, llegué lleno de ilusiones, mi castigo informe Cree que tu amor iba a ser para mí, cuando me di cuenta hasta el suelo que hay Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, cuando volví eso tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me agrepiento, me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, y desde la nube me vi hacia abajo Cuanto sufrimiento causaste a mi vida, y a mis ilusiones te hiciste pedazos Cuanto sufrimiento causaste a mi vida, y a mis ilusiones te hiciste pedazos Cuanto sufrimiento causaste a mi vida, y a mis ilusiones te hiciste pedazos Cuanto sufrimiento causaste a mi vida, y a mis ilusiones te hiciste pedazos Todito este gaucho ganó la suerte fue para mí, tirando de media vuelta, solo para darle chanjui Cuanto sufrimiento causaste a mi vida, y a mis ilusiones te hiciste pedazos Cuanto sufrimiento causaste a mi vida, y al revés tuнулón, que eres una viola Ahí va Bien bailado Zapate, dale, que filo, chamigo Todo puerto, tirón, chamo Se va terminando Buenas tardes, buenas tardes gente, buenas tardes Celso, buenas tardes la producción Lo invitamos a escuchar Canta Chaco Para la gente que está en la casa Amor ardiente para todas las mujeres Con el cariño Igual que la luna brilla en tus ojos El verde divino de tu mirada Me da la esperanza mi bien amada De poder colmar mis heros antojos Quisiera brindarte un jardín de rosas Para que la riegues con tu ternura Y siempre conserves esa frescura De ser entre todas la más hermosa En los paisajes veo mi cielo Verdes y claros como tus ojos Y en tu carita tus labios rojos Que son culpable de mi desvelo Si comprendieras cuánto te quiero No dejarías de un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante Enamorada Que por ti muero Quisiera besarte en esta tarde de corazón Saludos a Martín de San Marretini Canta Chaco presente Para Ofelia y Mateo que están mirando en su casa Un saludo En los paisajes veo mi cielo Verdes y claros como tus ojos Y en tu carita tus labios rojos Que son culpable de mi desvelo Si comprendieras cuánto te quiero No dejarías de un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante Enamorado Que por ti muero Arriba, arriba, arriba Los amanteadores en sus casas Señores y señores Sábado de fiesta A la gente de Resistencia Los esperamos en el patio Chaubecero esta noche 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 Cantamos un tema Chaubecero esta noche 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 Alegría, alegría y chamamé en la tarde Canta Chaco presente El chamamé se anda A bailar gente, a bailar La momita está en Chamameseando Lo que tenés que saber de cada fin de semana Chamameseando te presenta lo que se viene El patio de la ley